Bárbara Botellos Santibáñez, alcaldesa de León, dijo desconocer el caso de los cazadores leoneses que desaparecieron en el plateo de Joaquín Amaro Zacatecas en 2010. Además aseguró que los familiares de los mismos no han acudido a solicitarle apoyo. No he tenido, desde que entré en dos años, una sola persona con ese solicito. Esto a pesar de que Lourdes Sanguiano, esposa y madre de dos de los desaparecidos, declaró ante el diario Milenio que ha enviado dos cartas a la primera edil solicitándole apoyo sin obtener respuesta. Sin importar la inacción denunciada por Lourdes Sanguiano, al ser cuestionada respecto a su disposición para apoyar a las víctimas, la alcaldesa mencionó que siempre apoya a quien lo pide. No sé qué es lo que necesitan o qué es lo que requieren. Aquí como a todos los leoneses que vienen con una solicitud en concreto y de acuerdo a nuestras atribuciones siempre apoyamos al que lo pida. Desde hace cuatro años los familiares de los siete cazadores viven un dolor asimilable a la tortura. Sus vidas han sido afectadas por la ausencia. No obstante, no han logrado que la alcaldesa o Miguel Márquez Márquez, a quien le han solicitado apoyo desde hace tres años, otorguen algún tipo de ayuda. Estoy de acuerdo con la defensora de los familiares de los desaparecidos y directora del Centro de Derechos Humanos Victoria 10, Ángeles López. El sábado 11 de octubre, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, anunció a Alicia Rocha que habían sido encontrados restos humanos que de acuerdo con pruebas de ADN podrían corresponder a su esposo José Javier Martínez, uno de los cazadores leoneses que se encuentran desaparecidos. De acuerdo con información publicada por Milenio, a pesar del anuncio, la cónyuge se niega a creer que el hallazgo corresponde al cuerpo de su esposo y sigue esperando que José Javier vuelva a casa. Por otro lado, luego de que se registraran diversos hechos violentos contra mujeres en León, la alcaldesa Bárbara Botello fue cuestionada respecto a la necesidad de reforzar las medidas preventivas para evitar la violencia contra las mujeres. Su respuesta fue que deben ser reajustadas para todos en general, no únicamente para las mujeres que sufren violencia. Pues yo creo que para todos en general hay que insistir en que se revise cada asunto en particular para ver cuál fue el modo superandi, el motivo también por el cual se hizo esa agresión, eso es muy importante. Denise Hernández, Zona Franca.